Pinche zorro de mierda, dijese que no creías, no soy, ahora traes tu pinche bolsal negro, todo negro, bolsal negro, zapatos negros, suéter negro, puta, no me asfaltaba que me hicieras negro como la chingada, y con el pelo negro para cargarla de chingar, pinche zorro, no se, yo no lo puedes ver, ahora se porque teníamos la cama del chitito, y por eso se jodaban por ellos, pero cuando ya te pusieron el zorro, pinche imbécil de mierda, zorro yota, ¿sabes? Muchos dicen que los imbéciles están llenos de alegría, pero tú tienes mierda del cerebro y estás lleno de caca todo por eso, zorro puto, zorro estúpido, Ay, pinche puto, yo mínimo no me ando con ¡Gracias!